Supongamos un mundo ideal en el que no existan barreras arquitectónicas, en el que nos sintamos libres, en el que no tengamos miedo a estar solos. Un mundo en el que ser independiente no consista únicamente en la cantidad de cosas que podemos hacer solos, sino en la calidad de las que podemos hacer con el resto. 65 millones de personas dirían que una realidad así es imposible. Los 65 millones que están en el mundo en silla de ruedas. En LAV Roller llevamos 5 años trabajando para ellas. Hemos diseñado una silla que te permite estar de pie cuando tú lo decides, sin ayuda. Que puedes subir escalones o atravesar terrenos hostiles. Una silla que permite su uso manual cuando se acaba la batería. Hemos conseguido que tenga un coste accesible gracias a geometría variable inteligente y a su diseño patentado. Buscamos cambiar la vida de muchas personas. Mirarnos a los ojos es la manera más humana de comunicarnos. Collab Roller ahora es posible para todos. Gracias por ver el video.